Uno de los pasos más importantes a la hora de construir una página web es asegurarse que el sitio web responda correctamente a los diferentes navegadores, resoluciones de pantalla y dispositivos. Hoy te voy a mostrar cómo hacer esta prueba manualmente y cómo podrías automatizarla. Recuerda que puedes dejarnos tus preguntas y sugerencias en la sección de comentarios o directamente en nuestra página web creaideasweb.com. Lo primero que siempre recomiendo es que busques y analices los datos de Google Analytics. Si es que tienes, si es bueno, si en caso de que tengas los datos y hayas puesto el código en la página web, tienes información que puede ser bastante útil. Si te vas a la sección de audiencias, luego visión general, puedes ver que debajo de esta opción, entonces sistema navegador. Aquí puedes ver entonces que los más populares son Chrome, Safari, Firefox. Entonces con estos datos yo puedo saber entonces cuál es el navegador más popular para esta página en particular y para la audiencia que tiene acceso a esta página web. Luego también puedes ver la resolución de la pantalla que es importante. Aquí puedes ver entonces que la más popular es la de 360 x 640. Y ahora te enseño entonces cómo verificar cómo se ve la página en esta resolución de pantalla aproximadamente y en estos tipos de navegadores. Y con esto entonces llegamos al segundo paso. Vamos a probar manualmente en los navegadores cómo se ve la página web en diferentes resoluciones. Entonces, ahora que ya estamos en la página, el primer navegador que vamos a probar es Google Chrome. Entonces una vez estés dentro de Google Chrome, le das clic derecho y le vamos a dar inspeccionar. Una vez estés adentro, entonces puedes ver que si le das a la opción, bueno, a esta opción aquí que se llama Toggle, Device, Toolbar, vamos a, esto va a abrir varias opciones para diferentes dispositivos. Entonces aquí puedes ver que tenemos Galaxy S5, tenemos Pixel 2, tenemos varios dispositivos donde puedes ver cómo funciona la página. Y si desactivamos esto, puedes de hecho navegar como si estuvieras en el dispositivo móvil y probar cómo se comporta la página. Si responde adecuadamente a la dimensión, a la nueva dimensión del dispositivo, nos vamos a diferentes lugares, miramos a ver si todo funciona. Y aparentemente, como puedes ver, todas las opciones funcionan. Y aquí entonces, este es el nombre del dispositivo y estas son las dimensiones del dispositivo. Entonces vamos a probar otro, a ver, tenemos el iPad. Puedes ver que cuando el dispositivo es más grande, se activa la sesión de video en la página web que está en el fondo. Puedes verlo acá, cuando lo desactivo, regresamos a versiones más pequeñas. Entonces lo que hace es reemplazar ese video por una imagen. Que eso se hace, eso es parte de las buenas prácticas, las mejores prácticas para desarrollo de páginas web. Porque pues no queremos, en general, no queremos cargar videos en dispositivos móviles. En general, no es siempre, no es una regla que siempre se use. Entonces ahora, como puedes ver aquí, puedes ver las dimensiones. Y vamos a buscar el dispositivo con las dimensiones más aproximadas a 360, 640. Si recuerdas, en el primer análisis que hicimos dentro de Google Analytics, ese es el tamaño más popular de todos. Entonces, para este caso, si regresamos a Google Chrome, nos vamos a checar Galaxy S5 y esa es la dimensión. Entonces parece que para esta página en particular, los usuarios, la mayoría de los usuarios usan un Galaxy S5 o un Galaxy Galaxy en general. Entonces puedes ver cómo se comporta y puedes ver que para este caso, entonces tenemos que la página responde adecuadamente a las dimensiones de este dispositivo. Ahora, si recuerdas, en los datos de Google Analytics, la opción más popular en términos de navegadores era Google Chrome, que ya hicimos la prueba. Pero la segunda opción era Safari. Vamos a hacer el análisis en Safari ahora entonces. Ahora, una vez estemos dentro de Safari, entonces para activar las opciones de diferente visualización, lo que tenemos que hacer es nos vamos a archivos. Archivos, bueno, no, a Safari, nos vamos a preferencias. Dentro de preferencias, bueno, existen varias opciones. Te vas a la última de avanzado y dentro de avanzado le damos mostrar menú de desarrollo en la barra de menús. Una vez entonces activamos esto, puedes ver que cuando lo activo aparece esta opción de desarrollo. Cerramos esta ventana, abrimos desarrollo y ahora vamos a buscar entrar en modo de diseño responsivo. Bueno, yo creo que es una mala traducción. Lo ponemos aquí, le damos clic y puedes ver entonces que tenemos las diferentes respuestas de diferentes dispositivos. Todo esto es en términos de iPhones, como puedes ver, pero te puede dar más o menos una idea de cómo va a responder en todos los dispositivos. Puedes ver que cuando pasamos de iPhone otra vez a iPad, como la pantalla es más grande, entonces se activa la opción de video en la página web. Tenemos más dispositivos, iPad Pro y aquí puedes entonces testear o probar diferentes dimensiones. También puedes ver que esto de 3X es cuando son dispositivos Retina, que tiene mucha más alta resolución. Entonces puedes ver si estás probando imágenes y quieres ver cómo se ven esos dispositivos. Puedes aquí de hecho cambiar la resolución a 1X. Puedes ver que, bueno, no sé si en el video se puede ver, pero aquí se puede ver que cuando lo cambio de 1X a 3X, la resolución también cambia. Y eso puede ser bastante importante dependiendo de los objetivos de tu página web. Ahora, también existen opciones para probar no solamente Safari, sino que puede emular o puede simular la respuesta en otros dispositivos, como puedes ver aquí en Internet Explorer. Si le das a esa opción, en teoría esa es la respuesta que tiene la página en ese tamaño con Internet Explorer. Incluso cuando estás dentro de Safari, la respuesta en teoría viene de este navegador, que pues eso puede servir de gran ayuda. Entonces, si regresamos de nuevo a Safari, vamos a Safari y el tamaño que teníamos, que era más popular, era 300, 340, creo que era 300 algo con 600, 600 algo. Creo que está entre estos dos dispositivos. Puedes ver que, bueno, esto es para el caso del iPhone, pero la pantalla es más o menos la misma aproximadamente. Puedes ver entonces que reacciona bien en Safari. Y puedes de hecho entonces también probar en otras. Hay otras opciones aquí. Ahora, también existen opciones para automatizar el proceso, bueno, automatizar relativamente el proceso, donde existen compañías o servicios que te facilitan ver cómo responde la página web al mismo tiempo en diferentes navegadores, diferentes resoluciones, sin que tú necesariamente tengas instalado el tipo de navegador, sino que te va a dar un estudio general y más detallado en teoría de cómo responde tu página web en cada uno de los navegadores. Ahora, si buscas en Google, vamos a ver, Cross Browser Testing, puedes ver que, bueno, no necesitamos traducir esto, no por ahora. La primera opción orgánica, eso no son opciones orgánicas o, bueno, resultados orgánicos. La primera opción orgánica es esta, Cross Browser Testing. Le damos clic y al entrar puedes ver que esta compañía ofrece ese servicio. Entonces, de manera más fácil puedes probar tu página web en diferentes dispositivos. Aquí te explican cómo lo hacen, los paquetes que tienen, pero en este caso creo que entonces si quisieras revisar rápidamente cómo responde, puedes de hecho inscribirte a una, bueno, primero que todo puedes traducir esto a español. Si estás dentro de Google Chrome, le puedes dar clic derecho y le das traducir a español. En caso de que lo quieras, pues lo quieras en español. Puedes ver que te da una aproximación más o menos de cómo se vería en español. Lo podrías dejar aquí así, pero bueno, en este caso lo vamos a mostrar original. Y voy a inscribirme para intentar entonces hacer una prueba con este servicio. Ahora, una vez estés adentro, entonces puedes ir a la sesión, a la opción de prueba en vivo. Le das clic a esta opción y aquí puedes ver que entonces yo tengo el dominio que quiero probar y aquí tienes varias opciones. Puedes probarlo, bueno, para la opción que es gratuita, puedes probarlo en Mac o puedes probarlo en Windows. En este caso lo voy a dejar acá. Y aquí puedo escoger entonces el tipo de navegador que quiero probar. Hay más, bueno, hay más opciones. Una vez entonces ya decida qué tipo de navegador quiero, simplemente le das correr a prueba. Y ya puedes ver entonces cómo el servicio, bueno, este software está simulando la respuesta de la página en diferentes navegadores. En este caso yo seleccioné Google Chrome, pero de hecho puedes cambiarlo, digamos que Firefox. Lo quiero ahora en Firefox. Le das aquí, seleccionas alguna de esas opciones y le das, vamos a colocar a Switch, que es cambiar a otro navegador. Y ahora está simulando entonces la respuesta de la página en Firefox. Y aquí tienes más opciones también de tipo de tamaño de la página. Esto es para el caso de los servidores de escritorio, pero creo que también tienes la opción de cambiarlo a dispositivos móviles. Aquí puedes tomar pantallazos o, bueno, imágenes. Puedes, de hecho, grabar videos. Tienes muchas opciones dentro de este servicio. Puedes ver entonces cómo este programa puede entonces ayudarte a agilizar un poco el proceso de prueba en todos los navegadores, porque a veces es complicado tener todos los navegadores en tu computadora. Entonces esto te puede tener bastantes ventajas cuando estás tratando de probar tu página web. Entonces esta es una de las opciones para automatizar todo el proceso. Si tienes comentarios o preguntas, recuerda escribirnos en la sección de comentarios de este video o escribirnos directamente en nuestra página web creaideasweb.com.